Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a escribir los siguientes números que se encuentran en numeración romana. Vamos a escribirlos en nuestra numeración indo-arábiga, que es la que utilizamos normalmente. Vamos a empezar recordando los valores que tienen las letras de la numeración romana, que son estos que aparecen aquí. Y vamos a empezar con el primer número, que es este de aquí. Lo primero que debemos tener aquí en cuenta es que la línea que aparece arriba significa que vamos a multiplicar por mil la cantidad que aparece debajo de ella. En este caso aquí aparece tres veces x y dos veces y. Entonces tenemos 10, 20, 30, 31, 32. Tenemos aquí un 32 multiplicado por mil, así que es un 32 mil. Vamos a escribir entonces el 32 por el momento, y adelante vamos a escribir el valor del siguiente número, que es el que no tiene línea encima. Tenemos aquí un 500 y un 100, esto hace un 600. Después tenemos un 50 y una x, que es un 10. Entonces tenemos un 60, 660 y una v y una y, que es un 6. Entonces escribimos el 666 aquí delante. Y de esa manera hemos escrito el valor de este número, que se encuentra en notación romana. Pasemos al siguiente número, que es este que aparece aquí. Es un número muy cortito. Tenemos una C, que significa 100 y con una línea encima. Entonces tenemos un 100,000. Escribimos entonces el 100, el 100,000. Y adelante tenemos una D, que es un 500, así que ponemos un 500. Este número de aquí es el 100,500, que se escribe de esta manera. Pasemos al siguiente número, este número de aquí. Igual que el anterior, tenemos aquí un número con una rayita y un número sin rayita. Tenemos un 5,005. Entonces este número es el 5,005, que se escribe de esta manera. Pasemos al siguiente número. Este número de aquí, tenemos aquí primero un 8. Este es el número 8, bajo una rayita. Entonces tenemos el 8,000 y después tenemos aquí el número 800. Entonces es 8,800 que se escribe de esta manera. Estos números ya no los explico tanto porque este video ya es el video número 12. Ya las reglas de escritura de números romanos las he explicado en los videos anteriores. Así que es recomendable que esos videos ya los hayan visto antes de ver este para que sepan cómo escribir números como por ejemplo este de aquí. Saber por qué este significa 800 y a partir de ahí poder leer números grandes como estos que aparecen aquí. Bueno, pasemos al siguiente que es este que está aquí. Tenemos entonces 355,000 por 1000. Entonces es 355,120. Lo escribimos. 355,120. Pasemos al siguiente. Bueno, este número ya es un poco más largo. Lo voy a explicar un poquito más detalladamente. Primero tenemos aquí una M que es un 1000 y luego tenemos una CM que es 900. Entonces es 1953, 1953. Eso es lo que está abajo de la línea, pero todavía hay que multiplicarlo por 1000. Entonces cuando multiplicamos nosotros este 1000 por 1000 se convierte en un millón. Así que esto realmente es un millón 953,000. O sea, esta parte de aquí al multiplicar por 1000 simplemente pues le añadimos la palabra 1000. Entonces tenemos un millón 953,000. Y después tenemos el 444. Bueno, entonces vamos a escribirlo por partes. Primero voy a escribir el número que está debajo de la línea. 1953. Y adelante voy a añadir este número que está fuera de la línea, que es el 444. De esa manera tenemos el número 1,953,444, que es este número de aquí. Pasemos al siguiente, este de aquí, que es más corto. Tenemos aquí un 2000 con una línea encima. Entonces esto es 2 millones. Y después tenemos 701. Entonces este número es el 2,701. Simplemente vamos a escribirlo. Ese número se escribe así. 2,701. Noten que aquí no hay miles. Así que aquí por eso se ponen ceros. Pasemos al siguiente número. Este de aquí. Tenemos 3,000 con una línea encima. Entonces es 3,100,000. Porque está abajo de una línea. Entonces es 3,100,012. Vamos a escribirlo entonces. Entonces 3,100,012. Ese es este número de aquí. Y bueno, pues esos son todos los números de la lista. Todos estos números son números mayores que 4,000, menores que 4,000. En el siguiente video veremos cómo escribir números que son mayores que 4,000. Y veremos una regla en general que nos sirve para escribir cualquier número. Aunque se vuelve un poco tediosa después conforme el número es más y más y más grande. Pero la regla se puede aplicar para cualquier número. Para millones, miles de millones, billones, trillones, etc. Entonces eso lo explicaré en el siguiente video. Así que los invito a que lo vean. Y por el momento esto es todo. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like. Suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.